La esquizofrenia es un trastorno mental muy grave que afecta principalmente la capacidad de pensar, sentir y comportarse de una manera lúcida. Se desconoce la causa exacta que lo produce y se caracteriza por pensamientos o experiencias fuera de la realidad. Desde pensamientos y alucinaciones muy reales, hasta voces malignas y la pérdida del control de tu propio cuerpo. Según el Vaticano, la mayoría de exorcismos realizados a personas como tú, inician con una simple esquizofrenia, hasta salirse completamente de la realidad y lograr hacer cosas que ni la propia ciencia jamás podría explicar. Haciendo de estas personas el platillo preferido de entes malignos. Hoy serás testigo de enervantes casos entre personas fuera de sus cabales hasta la actividad paranormal más pura y aterradora. Iniciaremos este video con un metraje aterrador de actividad paranormal. Un grupo de investigadores en Pakistán publicaron un video sobre una visita a una casa abandonada en una granja que supuestamente está embrujada por el demonio de una niña pequeña. Primero, puertas y ventanas se abren y se cierran solas. Como si fuera poco, mientras siguen investigando, empiezan a escuchar un ruido extraño proveniente de uno de los cuartos completamente vacíos y abandonados. Uno de ellos dijo ver a alguien o algo en una de las esquinas del cuarto. Cuando revisaron el video, vieron lo siguiente. En este momento te pido que por favor te pongas muy atento para que no pierdas ningún detalle. Sube tu brillo, gira a la pantalla y acomódate. Luego ingresan de nuevo al lugar, pero no hay nadie ni rastros del extraño espectro. Para el siguiente video, no juzgaré si es real o no, pero para ponerlo en este video me tuvo que aterrar lo suficiente. El video fue publicado en el año 2009, por lo que para la época, buenos efectos especiales no existían, dándole un poco de veracidad al mismo. Unos amigos caminaban por la calle cuando de repente, escucharon una mujer gritando dentro de una casa abandonada. Pensando en ayudar, decidieron ingresar y en cuanto llegan a la puerta, misteriosamente se abre sola enfrente de ellos. Sin embargo, a pesar de lo sucedido deciden entrar, ya que están decididos a ayudar a la mujer que anteriormente gritaba. Dentro se observa claramente una mujer, mientras el sujeto que graba pasa la cámara rápidamente ya que ella desaparece. De repente, después de eso comienzan a subir las escaleras. Orren hacia arriba para toparse de nuevo con el ente maligno y así devolverse para escapar. Las muñecas de Dora la exploradora funcionan con baterías. Sin embargo, el sujeto que publicó este video aseguró que la muñeca de su hermana no las tenía puestas. La madre fue quien grabó este video. Filmaba a su pequeña hija jugando con Dora. La madre comprobó ella misma que la muñeca no tuviera baterías y en efecto carecía de ellas. El siguiente video fue enviado por el canal Andrew Duffy, un canal dedicado a la exploración urbana. Andrew junto con su mejor amigo deciden explorar un aterrador hotel abandonado de noche, ya que varios reportes de la propia policía afirman que han sacado en repetidas ocasiones una extraña mujer, quien dice vivir allí, pero que en realidad no tiene ningún derecho sobre el predio. Aquella extraña mujer es conocida por los lugareños quienes afirman que aquella persona sufre de esquizofrenia aguda y se escapa del hospital psiquiátrico sin explicación alguna cada vez que la atrapan en dicho lugar. Con la esperanza de toparse con esta extrañeza de la que poco se sabe, deciden entrar. De entrada notan que el lugar llevaba abandonado muchísimo tiempo y cuando llegaron a la puerta principal, aquella estaba completamente sellada con carteles de la policía. Tras esto, encuentran una pequeña escotilla que da acceso al sótano del lugar. Ellos comienzan a explorar el lugar, pero para cuando llegan al lobby, escuchan algunos ruidos provenientes de arriba del hotel. Entre más se acercan al lugar de donde provienen los quejidos, empiezan a preguntar quién anda allí, pero lo único que logran es que los quejidos sean cada vez más fuertes y lo que antes escuchaba como sollozos, se convierten en algo más extraño. Cuando encuentran el cuarto de donde provienen los gritos, abren la puerta lentamente y lo que encontraron, se robará completamente el sueño hoy. Aquella aterradora mujer es encontrada y les escupe un extraño líquido. Ellos tenían la esperanza de poder ayudarla, pero definitivamente aquella mujer no quería ayuda. obligándolos a escapar inmediatamente del lugar, para jamás volver. 1 Increíblemente eres lo suficientemente valiente como para llegar hasta acá. Antes de avanzar al primer puesto, reto de dejar tu me gusta, compartas en tu perfil y te suscribas a este canal. En mi Instagram posteo historias de terror todo el tiempo. Si me sigues te apuesto todo lo que quieras a que no te arrepentirás. Andrew Duffy es un gran explorador urbano. Desde nuestro idioma le hacemos un gran tributo, ya que ha sido representación de varios de mis videos. Una noche decidió junto con su amigo salir en busca de una misteriosa cueva. Obvice de innumerables leyendas y la pésima fama de ser lugar de encuentro para sectas satánicas, quienes se reúnen con vestimentas extrañas y máscaras que aluden a los rituales que hacen. Una vez dentro, ruidos extraños son percibidos desde lo más profundo de la cueva y la sensación de que alguien o algo más está adentro aumenta. Luego de explorar el lugar durante varios minutos, se topan con algo muy abrumador. Lo que parece ser una persona con una cabeza de toro, se arrastra por el suelo asustándolos para que salgan de allí. Para mala suerte, la misteriosa criatura está justo en el barranco por donde deben salir, obligándolos a esconderse en un poco más adentro para esperar a ver si se aleja. Grand Grandma. ¿Incluida que? ¿Nій, ah mira? ¿Ah, esto está? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿No está ahí? ¿Están ahí? ¿La gente va a detenerse? ¿Anna? Danny, está llegando a nosotros ¡Vamos! 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 Su amigo corre primero que él, logrando escapar Pero Anju se queda atrapado por aquella abrumadora criatura Por suerte logran escapar de allí Pero no quiero siquiera llegar a imaginarme Qué hubiera pasado si no hubieran logrado Felicidades Lograste terminar el video por completo Ahora debes dejar tu me gusta y suscribirte al canal Si ya lo hiciste, activa la campanita para que no te pierdas más videos así Envíame tu material increíble, paranormal, ovni o simplemente inexplicable Por medio de mi instagram como arroba dadcor para postearlo en mis historias Las mejores leyendas serán partícipes de uno de nuestros videos Yo he sido BugBoo y nos vemos en la próxima Adiós